Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial hizo un llamado a las autoridades que deberían de priorizar también a los docentes con la vacuna contra el COVID, ya que los casos en los colegios continúan incrementándose. Los maestros se han priorizado en la atención para ser vacunados en contra del contagio de la pandemia COVID-19. Países de nuestra región están siendo fuertemente golpeados por el contagio de esta pandemia. En Nicaragua no podemos decir que no esté ocurriendo lo mismo. La cantidad de padres de familia de muchos departamentos informan a los maestros que la ausencia de sus hijos a clase es debido a que se encuentran contagiados, al igual que muchos de sus familiares, por lo que se mantienen en cuarentena en sus hogares. Es un grupo que hay que priorizar porque son los que se mantienen en grupos con los alumnos y entonces esto es lo que ha hecho que se extienda más el contagio. Los solicitamos a nivel nacional porque es donde se dan las agrupaciones, donde hay cuarenta alumnos, cincuenta alumnos y los maestros y en muchas ocasiones no se guardan las medidas que deben evitar estos contagios. Asimismo insta a que cada docente que se ha contagiado les permitan a estos a regresar totalmente curado a las aulas de clase. Pedimos al gobierno dejen que los maestros afectados se curen completamente antes de integrarlos a sus labores. El IMSS les concede unos días y mal jurados les dicen que deben volver a sus trabajos. Consideramos que esa medida no abona en nada para evitar que más maestros y más alumnos se continúen contagiando. Noticias 12, Darlene Tellez.